Perrito de agua, ¿cómo se llama? Tequeño crudo. Denunciamos que funcionarios de Polichacao habrían detenido y trasladado a la licuide a Jolbert Godoy, Argelia Robayna, Carlos Caneiro y Luis Martínez, jóvenes dirigentes de Voluntad Popular. Exigimos respuesta y responsabilizamos a Polichacao por lo que pueda pasarle. Allí había un acto por la muerte de Neumar Lander, terminó el acto. Hay un comunicado inclusive de la policía, después lo borraron, ¿no? Porque yo no entiendo eso. Empezaron a revisar grafitis en el inicio del mural del maestro Juvenal Ravelo, que fue recientemente restaurado. Llegó la policía, hecha caos y los detuvo. Esto es donde nosotros sabemos, pues, lo que ocurrió. Después le cae Bellice Pacheco a las 5 y 54 de la tarde, imagínense ustedes. Imagínense ustedes, pues. A esa hora sería que estaba parando, porque dice, cuando supe del comunicado de Polichacao, por la injusta detención de cuatro jóvenes, por un segundo, solo por un segundo pensé, se van a disculpar por el error. Pero, ¿qué va? Son peores que el madurismo, porque se disfrazan. Así Fuerza Vecinal quiere ir a nuestras primarias. ¡Ey! Nuestras primarias. ¿Quiénes son los dueños de nuestras? Y estas cosas ocurren en sectores de la oposición. Fuerza Vecinal ni es chavista ni se parece a los chavistas. Son opositores. Bueno, aprendan a conocer a los compañeros de bando de ustedes, a los opositores. El odio extremo, el odio extremo de un sector de la oposición, porque, bueno, las fuerzas de la policía impidieron que alguien dañara un mural que es de todos los venezolanos. Los de Chacao y los que no son de Chacao. Eugenio Martínez dice, Buen momento para recordar cómo llegó Gustavo Duque, o cómo lo permitió Primero Justicia, a asumir la vacancia absoluta de Ramón Muchacho, siendo un suplente desincorporado de la Cámara. Buen momento, Eugenio Martínez, ¿a quién le estará dando casquillo? En verdad. ¿A quién le estará dando casquillo? Prefería este Eugenio Martínez, un municipio incendiado, de parte del delincuente de Ramón Muchacho. El delincuente de Ramón Muchacho prefería un municipio incendiado a un municipio en paz. Ahora, después este señor se convirtió en alcalde electo por la gente de Chacao. Le ganó inclusive a los candidatos de ellos. Numeral Yankee Gojón. Numeral Yankee Gojón.